Al besarnos y amarnos bajo de la agua, pero hoy ya no es así. Porque me has dejado, solo entre los charcos, bajo de la lluvia, voy por ti llorando. Lloran los luceros, su luz ha apagado, juntos la tristeza, lloran por tu ausencia, amor. Porque me has dejado, solo entre los charcos, bajo de la lluvia, voy por ti llorando. Lloran los luceros, su luz ha apagado, juntos la tristeza, lloran por tu ausencia, amor. Mijes, dosis, mijes, vamos a bailar. Lloran los luceros, su luz ha apagado, juntos la tristeza, lloran por tu ausencia, amor. Lloran los luceros, su luz ha apagado, juntos la tristeza, lloran por tu ausencia, amor. Lloran los luceros, su luz ha apagado, juntos la tristeza, lloran por tu ausencia, amor. Lloran los luceros, su luz ha apagado, juntos la tristeza, lloran por tu ausencia. Gracias.